Mira, nosotros como Red de Acción de Empresas de Chile participamos en la campaña Yo no quiero transgénicos y hemos estado siguiendo el proceso y tratando de activar todo lo que es esta resistencia a la que hablábamos contra los transgénicos que van a causar de ser impuestos en Chile un impacto en la salud, en el ambiente y en toda la sociedad. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, el gobierno el año pasado había propuesto unas indicaciones al proyecto de ley que legaliza los cultivos transgénicos en Chile, pero esas indicaciones no las pudo llevar adelante ¿Por qué? Porque el caldero social que había en Chile impidió que pudieran poner otro tema conflictivo en la agenda parlamentaria. El proyecto está en el Senado y en la medida que baje la presión social el proyecto va a volver a reflotar. Entonces, ¿qué nos interesa? Unir nuestras demandas por una alimentación sana, por un Chile libre de transgénicos y de plaguicidas por cultivos agroecológicos. Esas demandas queremos unirlas con las otras demandas por educación, por salud justa, en fin, por toda esta lucha que están librando distintos sectores de la sociedad chilena. Porque es lo que nos garantiza. O sea, hemos estado viendo que en realidad las luchas sectoriales solas no pueden llegar a un fruto final. O sea, estamos en el fondo en lucha contra un modelo. Tenemos que ser capaces de generar una fuerza que nos permita cambiar este modelo que impone un tipo de agricultura que no es una agricultura sana. Que afecta el ambiente, que afecta la salud de las personas. Entonces, que tú dices que es inminente la llegada de los transgénicos, es discrepo. O sea, en la medida que la sociedad tenga una fuerza para seguir haciendo resistencia por todos los temas del modelo que nos afecta, no va a ser, esta imposición no va a poder ser una realidad. Es un proyecto del gobierno, pero que sea una realidad va a depender de lo que podamos hacer los ciudadanos y ciudadanas. No es que esto dependa solamente del voto de los parlamentarios. Si de eso dependiera, estamos sonados. Porque no hay una... Hay algunos parlamentarios dignos, pero son muy pocos. Ellos solamente van a escuchar y van a tener otra actitud si esta demanda ciudadana se convierte en una demanda muy grande y es parte de una alianza ciudadana masiva, nacional y general.